¿Qué es la enfermedad que es la primera causa de muerte en mujeres? Estamos hablando de una enfermedad que es la primera causa de muerte en mujeres, por ejemplo, o que hay 120.000 afectados al año en España, o que una de cada cuatro personas tendrá un ictus en su vida, que significa que al final es una enfermedad que por prevalencia la tenemos en nuestro entorno. Todo el mundo conoce algún caso. Alteración de movilidad, dificultad en el habla o en la capacidad de comprender. El 90% de los sitios son prevenibles y tienen que ver con factores modificables, cosas en las que podemos acceder, promoción básica de la salud. En gran medida lo que vosotros estáis haciendo, actividad física, correcta alimentación, gestión del estrés, tomarse la vida con un poquito menos de tensión, tomarse la vida con calma, y con eso conseguimos reducir los factores de riesgo que tenemos. Pero además de todo eso, uno de los problemas que tiene esta enfermedad es que es una enfermedad tiempo dependiente, que el tiempo de detección y actuación es fundamental. Creo que la Federación Española de Fútbol hoy es un lugar mejor, es un lugar más seguro, más saludable. Con la firma del convenio y con el reconocimiento de un espacio cerebro protegido estoy convencido de que la Federación Española de Fútbol gana en imagen, gana en apoyo a la responsabilidad social. Simplemente decir que tenéis aquí vuestra casa para lo que necesitéis. ¡Gracias!